Hoy os presentamos el reto de los 10 balones. Como veis consiste en lanzar un primer balón y mientras ese balón llega a la portería hay que meter todos los goles posibles. Pero ojo, el primero tiene que entrar. Hola, me llamo Eva Navarro y reto a Berta a ver quién mete más goles. Hola, me llamo Berta Puchadas y acepto el reto, Eva. ¿Quién pierda cinco presiones? ¿Quién pierda cinco presiones? ¿Quién pierda cinco presiones? ¿Quién pierda cinco presiones? ¡No! ¡Cuatro! ¡Me estamos empatados! ¡No!